A ver, yo sé que lo primero que debería hacer es afeitarme, que es algo que haré a lo largo de la tarde, porque es que esto ya no se puede aguantar. Afeitarme, quiero decir, la válvula, lo de la cabeza ya no tiene arreglo, está más afeitada ya que otra cosa. Pero este vídeo es para contestar a una pregunta que se lleva haciendo muchos en Twitter, y en redes sociales en general, y fuera de las redes sociales, durante estos últimos días. La pregunta chorra, absurda, ridícula, que define cómo es la sociedad en España es y por qué a Rodrigo, Chuameni, Mendy, Rudier y tal no les insultan y a Vinicius sí. Bueno, pues la vamos a contestar, pero fíjate, no solo la voy a contestar yo, la va a contestar también Carlo Ancherotti, que le ha pegado un repaso a todos los racistas de este país que los ha dejado temblando. ¡A lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Están siendo días un poco complicados para mí a nivel personal, porque el vídeo del otro día, en el vídeo del Valladolid 0-Real Madrid 2, ha levantado una polvarera brutal, que en mi canal por lo menos nunca había sucedido, y debo reconocer que me está viniendo un poco grande el tema, es decir, en mi canal los vídeos de crónicas del Real Madrid suelen tener, yo qué sé, 12.000, 15.000 visualizaciones, una cosa así, pero es que el del otro día llega ya por 70.000, que claro, para canales gigantes a lo mejor no es una gran cifra, pero para un canal como el mío es muchísimo ruido. Y ya no es que sea muchísimo ruido, es todo lo que me está llegando, tanto por privado, como por Twitch, como por lo que sea, por WhatsApp, por Instagram, etc., está siendo abrumador para mí, porque de hecho hay muchos, muchos, muchísimos mensajes de odio, por desgracia, de gente que me critica por denunciar lo sucedido, siendo yo socio del Valladolid, como diciendo, oye, es que estás tirando piedras contra tu propio tejado. Yo voy a decir, bueno, este vídeo voy a ser un poco más profundo, pero voy a decir varias cosas. La primera, no me arrepiento en absoluto del contenido del vídeo del otro día. Lo he repasado varias veces, lo he visto varias veces prestando la atención a ver si dije alguna barbaridad, y sigo sin arrepentirme, y no me voy a arrepentir. De hecho, considero que fui hasta justo honesto con la inmensa o con gran parte de la afición del Real Valladolid, que dije en varias ocasiones, el 90 y pico por ciento de la afición del Real Valladolid tuvo un comportamiento ejemplar, y lo sigo pensando. Lo dicho, lo que se ha liado justo después, a mí me ha venido grande. Me ha venido grande porque, me voy a confesar con vosotros, a algunos se lo puede tomar la risa, a otros no, pero bueno, cada uno que se lo tome como quiera. Valladolid es una ciudad no muy grande, pero tampoco es muy pequeña, es una ciudad en la que más o menos nos conocemos todos, y yo por suerte o por desgracia, en los últimos meses, en el último año y tal, tengo una repercusión importante. Tengo una repercusión importante. Si yo en su momento, que esto ya lo conté creo que alguna vez en el canal, ya tuve amenazas de dos periodistas por contar una historia suya en Twitter, una conversación en la que se mojaban de un jugador del Real Valladolid, imagínate lo que es ahora. Pero lo que he venido a hablar no es de eso, he venido a hablar de uno de los mantras que muchos siguen aquí en Valladolid y en otros sitios de España, que es el, ya pues al que insultaron es a Vinicius. ¿Por qué a Rodrigo, a Rüdiger, a Mendy, a Chomení no les insultan? ¿Por qué a Vinicius y tal? Bueno, ahora les voy a contestar, ahora vamos a contestar a eso, porque creo que tenéis un problema. Pero antes, lo que ha dicho Ancelotti, que por primera vez, por primera vez en tiempo, se ha mostrado categórico. Es que no le puedo añadir ni quitar una coma a Carlo Ancelotti en su respuesta sobre el tema del racismo. Ya era hora, me sigue faltando un comunicado oficial del Real Madrid, eso es verdad, pero ya era hora de que alguien con voz en el Real Madrid, y Ancelotti puede ser el que más voz tenga casi en ese club, diga las cosas como son. Le han preguntado por el tema a Carlo Ancelotti y ha dicho lo siguiente. No tengo esas charlas con Vinicius sobre el tema del racismo, habla. Esto está muy claro. No hablo de un tema que no tiene que existir, el racismo y la xenofobia. Mostrárselo a Vinicius sería un error, porque es un problema de la sociedad que no tiene que existir. Para mí, tolerancia cero en este tema. Y no entro en este tema. Como he dicho, no es un problema de la liga, sino general y cultural. Para mí la sociedad no tiene la educación que tiene que tener. No me focalizaré en Vinicius, la liga o las sanciones. Hay que pensar en algo más grande. El racismo y la xenofobia son temas muy serios. Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido que jugará el Real Madrid mañana contra el Cacereño en la Copa del Rey. No me levanto a aplaudir, primero porque quedaría mal, porque se me saldría la cara de esto es un desastre, y luego porque ponerme a aplaudir yo en un vídeo quedaría feo. Más feo que verme a mí la cara, claro. Pero es que tiene toda la razón. Aquí, por cierto, hay que decir que, quitando la patochada de Tebas de enfrentarse a Vinicius en Twitter, la liga está moviendo sus hilos para intentar echar una mano al propio Real Valladolid, y el propio Real Valladolid ya emitió un comunicado oficial condenando lo sucedido en Zorrilla, y yo os puedo contar hoy que el Real Valladolid está intentando descubrir quiénes fueron o cuánta gente o quiénes exactamente hicieron los cánticos racistas contra Vinicius para tomar las medidas que ellos consideren oportunas. Es decir, lo del Valladolid no fue un brindis al sol, en plan, bueno, pues mira, condenamos el racismo, no, no. Están trabajando para intentar que no vuelva a suceder eso en el estadio José Zorrilla, y yo me alegro profundamente de ser socio de un club que va a intentar que esto no vuelva a suceder. Me siento profundamente orgulloso. Otros, otros, y algunos de ellos medios de comunicación que lo único que han hecho es mentir sobre Vinicius, repito, otros que lo único que han hecho es mentir sobre Vinicius, a lo mejor no están tan orgullosos de la postura del Real Valladolid. Y aquí es donde voy a ir a parar, donde yo quería ir a parar. Esta pregunta ridícula, absurda, patética, de por qué a Rodrigo a venir y tal, es absurdo. Es absurdo. Mira, Vinicius el otro día no provocó. Vinicius el otro día no provocó. O sea, habéis inventado, repito, que lo dije el otro día, hasta lo de que le llamaba loco al árbitro, cuando le estaba diciendo al árbitro que mirase, que ojo. ¿Por qué? Porque Vinicius no se quería dar la, no quería dar la vuelta por el estadio, porque la cosa se estaba poniendo fea. Bueno, se han inventado eso, no han pedido perdón nadie, o sea, ha habido una imagen en la que se veía que Vinicius no le decía al árbitro que estaba loco, y ninguno de los medios de comunicación que dijo eso, o ninguno de los periodistas que dijo eso ha pedido perdón todavía, será porque no les interesa. Pero el tema de la provocación. Venga, me voy a poner, me voy a poner, es mentira, ¿eh? Esto, esto que voy a decir es mentira, pero me voy a poner en el lado de los que piensan que Vinicius provoca. Venga, va, me pongo de vuestro lado. Vinicius es un provocador, fenomenal. Le tienes que llamar mono. Le tienes que llamar mono. Tienes que hacer el sonido de un mono. Si tú consideras que Vinicius es un provocador, sílvale, llámale provocador, grítale cualquier otra cosa, no le grites mono. No le grites mono porque quedas como un racista, que es lo que eres. Si tú a un jugador por el color de su piel le llamas mono, eres un racista. Provoque o no provoque el jugador. Ya basta de ponerle paños calientes a este tema y de buscarle vueltas. Si tú le llamas mono a Vinicius, el problema es tuyo y no de Vinicius. Vinicius tendrá o no el problema de provocar. Esa ya es cosa suya. Pero si tú le llamas mono, eres un racista. Fin de la historia. Tienes un problema en la cabeza muy gordo. Muy, muy gordo. Y lo debes de tratar. Porque estar con estos temas en 2023, porque otro lleva un color de piel que no es el tuyo, es bastante grave. Y no me vengáis como lo del tema de la fiscalía. No, es que es la rivalidad, el fútbol, que no, que no. A mí con eso, a mí con eso, no me vais a convencer. Es que a Rodrigo, es que a Mendy, es que a Chomen y mira, aquí luego entra otra parte. Y es la parte que yo denuncio muchas veces, por ejemplo, en el análisis de portadas. La prensa, la prensa tiene un poder muy grande, que es el poder de controlar, de cierta manera, la opinión pública. Porque yo considero que tengo personalidad. Porque yo entiendo que mucha de la gente que ve este canal tiene personalidad. Pero hay mucha otra gente, y esto es que es verdad, parece ridículo lo que voy a decir, pero es verdad. Que dice, es que esto es así porque se lo he escuchado a la cadena tal, al periódico cual, al periodista tal, y a fulanito tal. Es así. En España hay mucha gente que funciona así. Y hay mucha gente que se ha plantado en los estadios, porque esto, ya quiero dejar claro que esto no ha sido Sol y Zorrilla, que ha sido más sitios, evidentemente. Hay gente que se ha plantado en los estadios, llevando la contraria al tema, bueno, llevando la contraria no, soltándole barbaridades de todo tipo a Vinicius, porque ha habido un sector de la prensa que le ha metido en la cabeza que el malo de la película es Vinicius, que es un provocador, que es un chulo, que es un no sé qué. Y entonces esa gente que no tiene personalidad, porque no la tiene, ha cogido y ha dicho, ah, pues es Vinicius. Pues, bueno, a Rodrigo no se lo digo, a Chomeny no se lo digo. ¿Por qué? Porque Rodrigo, Chomeny, Camavinga, etc., para empezar, no se solucionan partidos como lo soluciona Vinicius. Que antes Vinicius era muy divertido porque os reíais de él porque le mataba al córner. Vinicius antes remataba al córner, y os reíais, y hacía gracia. Pero vuelvo a recordar, Vinicius nada más llegar a España, en un derbi con la cantera del Real Madrid, recibió un mordisco en la cabeza por parte de un jugador del Atlético de Madrid. Digo yo que recién llegado a España no le había dado tiempo a provocar, o a lo mejor es que va a joder el avión, yo que sé, bailando desnudo. Vete tú a saber, a lo mejor os inventáis esa historia también. Pero el tema es, los Chomeny, Camavinga, etc., primero, no solucionan los partidos como lo soluciona Vinicius. Segundo, no os reíais de ellos como os reíais de Vinicius. Que antes reíais de Vinicius era muy divertido, pero ahora que os vacuna a casi todos es menos divertido. Y tercero, la prensa, de momento, no te ha iniciado una campaña de acoso y derribo contra Vinicius, digo contra Camavinga, perdón, contra Rudiger, contra Chomeny, etc., etc., etc. Y como tú, que tienes la misma personalidad que una ameba, has escuchado a Furnalito de tal y a Furnalito de cual decir que Vinicius es tal, pues tú vas al estadio y lo sueltas como un loro. Porque no tienes capacidad de análisis. No la tienes. Es que le he escuchado a este decir esto, yo lo voy a repetir. Pues eres tonto. Perdona por el insulto, pero es que eres tonto. Y te están tratando como tal. ¿Tú consideras que el otro día Vinicius provocó en Zorrilla? Ya te lo digo yo. No. No. Vinicius el otro día no provocó en Zorrilla en absoluto. De hecho, fue todo lo contrario. Los lances del juego en los que Vinicius a lo mejor recibía falta o tal, hubo varias ocasiones en las que Vinicius se daba la mano con Fresneda, con algún jugador del Real Valladolid, que Vinicius alguna que otra vez se preocupó de algún jugador del Real Valladolid que estaba tendido en el terreno de juego, no hizo gestos al público, no hizo ningún regate, ninguna alambreta que alguno se pudiera a tomar mal, etcétera. Lo único que hizo fue celebrar el gol que marcó el Real Madrid mirando a la misma grada que ya le estaba insultando y que ya le había tirado algún objeto. No, si quieres, si quieres, un chaval de veintipocos años coge y se queda ahí calladito mientras tú le insultas como un valiente y le tiras cositas como un valiente desde la grada. Si quieres el chaval, coge y se queda calladito en plan, ay bueno, pues no voy a decir nada, que encima me están tirando objetos. No, Vinicius no, no provocó el otro día, no provocó, no provocó. Y se dio la vuelta de honor esa que comentaban porque el árbitro le obligó a salir por el otro lado del campo y evidentemente cuando sales por el otro lado del campo te toca dar la vuelta al terreno de juego entera hasta llegar al túnel de vestuarios. Vinicius no provocó absolutamente a nadie, Vinicius no provocó a nadie el otro día. Estaba yo en zorrilla, a mí no me lo tiene que contar nadie. Estaba yo en zorrilla. Mi hija que está gritando por ahí al fondo no estaba, pero opina como yo. Supongo o no, a lo mejor me lleva a la contraria y tenemos que discutir en casa cuando ella quiera y llevará a ella la razón porque ella siempre lleva la razón. Pero ya está bien de que ahora la justificación sea que a Mendío, a Chuameni no les llaman monos. ¿Pero qué estamos hablando? Chico, si le llamas mono a Vinicius y no a Chuameni es que eres racista con Vinicius pero no con Chuameni, pero eres racista. Fin. Y el problema lo tienes. Tú. Y ahora el problema lo tengo yo. Porque me han llegado multitud de mensajes de gente de esta ciudad diciéndome que por qué digo eso, que estoy poniendo en el escaparate, vete tú a saber de qué manera, al club de mi ciudad porque no sé qué, porque por culpa tuya, porque tal. Pero si soy un don nadie según vosotros. No soy un don nadie según vosotros. No soy un calvo no sé qué, que no sale de casa, que tal. No soy un don nadie porque os tomas y están en serio mis vídeos. Yo no voy a decir que tenga miedo de subir a Zorrilla al próximo partido, pues no lo tengo. No lo tengo. Pero sí que, por ejemplo, yo no quiero llevar a mi hija a ningún estadio en el que tenga gente abajo, arriba tal, llamándole mono a un tío por el color de su piel y que yo le tenga que explicar a mi hija cuando sea mayor por qué dicen eso. A mí no me apetece. Es que el problema que tienes tú es que yo no le tengo que dar esa explicación a mi hija porque tú tengas un problema tremendo en la cabeza. Repito, a mí no me da miedo subir a Zorrilla el próximo partido. ¿Que lo he denunciado? Sí. ¿Que intentarían hacerlo la próxima vez? No, es que la próxima vez lo haría igual. Pero me da igual que sea Vinicius o que sea otro jugador. Que sea del Barça, del Atlético de Madrid, del Real Madrid o del Cádiz. Me da absolutamente igual. Es que el problema no es de las camisetas del equipo, es de la educación, del tema de la sociedad, que lo dice Ancherotti, que lo dice Quillo Barrios. Pero claro, teniendo en cuenta que aquí ahora solo hay dos culpables, Vinicius por norma general y ahora en esta ciudad Quillo Barrios porque lo denunció. No, hombre, no. No, hombre, no. Que no me voy a sentir mal. Y supongo que Vinicius tampoco se sentirá mal. Es que el problema que tienes tú, que le has llamado mono. Es que yo le llamo mono a Vinicius porque él se lo busca. A Choameni a otro se lo llamo. Llámale tonto si quieres. Coge a Vinicius y llámale tonto. O idiota. O bobo. O provocador. O chulo. O bailarín. O lo que quieras. O Dirtiransin. O yo que sé, o Ryan Gosling. Llámale lo que quieras. Le llames mono. Si no le llamas mono, yo no te tildo de racista. Si no le llamas mono, el Real Valladolid no intenta descubrir por qué le estás llamando mono. Si no le llamas mono, la Liga no denuncia cánticos racistas. Es muy fácil de entender. Yo creo que es muy fácil de entender. Y tienes un problema, tío. Tienes un problema. Si tú estás viendo esto y te piensas que el problema es mío, mientras tú te vas llamando mono a Vinicius, el zorrilla, permíteme que te diga, no como padre, ni como aficionado del Real Madrid, ni como nada, sino como ciudadano, que tú tienes un problema muy gordo. Y que te lo debes de tratar. Porque otra persona, simplemente por tener un color de piel diferente al tuyo, poseer de una nación diferente a la tuya, no se merece que tú le insultes por eso. Bueno, es que no se merecen que le insultes por nada. Pero menos por eso. No es menos que tú, ni tú eres más que él. Es así de fácil de entender. Repito, te lo digo yo, pero te lo ha explicado mejor Carlo Ancelotti. La sociedad tiene un problema. Y se está descubriendo, por desgracia, con un chaval como Vinicius. Que anda que no le podéis silbar, llamarle provocador, repito, lo que queráis, que le tenéis que llamar mono. De verdad. No hay nadie al volante. Y por mucho que intentéis amedrentar a la gente que lo denuncia. Por muchos, por muchas cuentas de Twitter que algunos os creéis. Porque esa es otra. Hay algunos de los que me mandan insultos por privado que la cuenta de Twitter ha sido creada en diciembre de 2022. Por muchas cuentas que os creéis. Y muchos insultos que me vayáis a dejar uno tras otro, uno tras otro, con fotos de perfil de alguien que no eres tú, evidentemente, tal. Con un usuario con cinco mil números, tal. Por mucho que hagáis eso, yo no me voy a callar. Porque yo no estoy haciendo nada malo. Otra cosa es que a ti te joda, evidentemente. Yo no estoy haciendo nada malo. La única manera en la que yo me calle es que me deje en la boca como, 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 como yo te vas a ver y no pueda ni hablar. Es la única manera en la que yo me tenga que callar. Pero mientras eso no suceda, yo lo voy a seguir haciendo. Y lo siento mucho, sobre todo por algún periodista de esta ciudad que anda diciendo alguna tontería por detrás, siento mucho, mira que yo prepotente no soy, la verdad. Pero esta vez lo voy a decir y me voy a quedar bien a gusto. Siento mucho que yo con un vídeo, con un vídeo, tenga más repercusión que tú con un año entero de programas. Ya lo siento, ¿eh? Pero por lo menos me iré orgulloso a dormir sabiendo que ese vídeo de tanta repercusión ha sido por denunciar un actor racista que tú todavía no has denunciado en tu programa. Esa es la diferencia entre tú y yo, más allá de que yo sea maladista. Que a lo mejor el problema es que Quillo Barrios es maladista. A lo mejor ese es el problema. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.